¿Qué es la gente de Coriolis? La gente de Coriolis era decir, bueno, queremos gente para continuar con este proyecto, ya vamos a tener que encontrar la falta y dije, no, pues esto es la pinta, o sea, por supuesto, ¿no? Pero en los años sesenta empezaron estas discusiones en torno a un medio ambiente, eran reutilizadas las cosas, así, ¿cómo? Defender a Coriolis están, pero, totalmente pirados, ¿no? ¿Con quién? ¿A qué le importa? Vamos a tener que ir a un árbol por favor, ¿no? ¿Cómo defender el agua, la comida, si cayó petróleo, ¿no? Y gente de muy bien, daba su vida, ¿no? Para que no se estudiara el medio ambiente, y no se dañara el escritor. Ahora, díganme, ¿qué pensaría que alguien está loco por decir, no destruye en una selva? Que lo hagamos o no hagamos, es un rote, ¿no? Pero, la gente lo piensa así. Eh, yo creo en el empoderamiento, digamos, de estas ideas, y yo no diría solamente los venganos, porque no es que los venganos, sino simplemente es una forma de asumir una postura de los animales, pero hay muchos animalistas, muchos de los de los derechos de los animales, y que muchas veces, gran parte de ellos son defensores también de derechos humanos, tiene mucho que ver eso, ¿no? Estaba muy vinculado, que, entre paréntesis, es uno de los mitos que hay que producen, ¿no? Si la clase se está matando, y se cortan cabezas, y se matan, y hay femeninos, ¿qué importa a los animales? Tiene mucho que ver. O sea, la vivencia tiene muchas manifestaciones. Matar un ser humano, es uno de los más dios y necesidad de comportarse. Pero matar a un animal, hacerle daño a los animales, también es una forma de violencia, y que va generando esta maldad a los que estamos rodeados. Entonces, yo creo que eso hay que pararlo. Y la manera de colocar el tema del microorganismo, realmente para mí es colocar el tema de la defensa de los animales, el respeto, tiene una vida mejor para ellos, y entre nosotros. Porque, pues yo en este libro no les vine para que lo vean los animales, ¿no? O sea, es un libro para mí. Para que tratemos de reflexionar sobre la manera en que estamos animando los mataderos, los espectáculos, la explotación de los animales, la manera en que los vemos. Si uno ve a un animal desde un como un ratón, hasta un elefante, lo siempre es que ven a los ojos. O sea, eso me impresiona mucho. De eso habla Jack de Avila, en su libro, que en español, en un arte que estoy siendo, ¿no? Cuando se da cuenta, cuando ve a su gato, y ve al gato, y el gato lo ve, es decir, como ellos están recibidos, y nos estamos viendo a los ojos, y recibe un impacto muy fuerte, este gran filósofo francés, en los últimos años de su vida, que ya no le dio tiempo, ya fue poco el tiempo que se pudo dedicar a este tema, pero, se impacta, ¿no? Y es muy impresionante, que cualquiera que haya visto un animal, tenía los ojos, o sea, entonces, yo creo que, esto, cada vez la gente se da más cuenta. Si uno ve, es más difícil que, ahora, por la voz, sería casi imposible ahorita abrir una plaza de todos los muertos. Yo creo que sería inaceptable. Son prácticas, que todavía no son reminiscencias, la manera en que, por todos los animales, yo creo que, quizá, nos toque ver, una parte de los que estamos aquí, sobre todo en estas zonas, pero, a lo largo de las siguientes décadas, se va a transformar radicalmente. Yo estoy segura...